Llamó la atención la cantidad de casos informados esta jornada, apenas 31 y todos detectados a través de examen de antígeno. Un problema informático ocultó por hoy la real situación de la pandemia en la región. Esto se debió a dificultades que tuvimos en la red internet Minsal, que no permitió ingresar esta información. Para la tranquilidad de todos, todos estos casos fueron ya trazados, las personas han sido informadas y han iniciado su cuarentena. Esto es solamente una dificultad administrativa el día de mañana, sin embargo, vamos a ver reflejados los números de hoy como los de mañana y va a ser un alto número de casos. Aseguró que los contagiados, aun cuando no figuraban en el reporte, igualmente fueron contactados para la respectiva trazabilidad. Los casos activos reportados en esta jornada fueron 548 y la cifra de personas fallecidas en la región por la pandemia ya es de 586. Gracias. Gracias. Gracias.